¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 pero muy bien el día de hoy. Mi nombre es Alex y nuevamente estamos aquí en Zetafix. El día de hoy tenemos un PlayStation... ... ... PlayStation 4 Pro, el cual pues no está funcionando. Ahorita vamos a ver los diagnósticos y vamos a ver qué le podemos hacer y a ver si se arregla. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo vamos a prender y lo vamos a conectar a nuestra TV. Vamos a conectarlo acá de este lado. Vamos a desconectar el que ya tenemos. Y vamos a prenderlo. Entonces vamos a darle ahí. Ahí está. Ya está prendiendo la luz azul. Acá aún no aparece imagen. Entonces el problema de este va a ser no imagen. ¿Ok? Tenemos ahí la luz blanca y aún no muestra imagen. Entonces vamos a desarmarlo y ver cuál es el problema. Entonces vamos a conectar el que ya teníamos. Ahí está. Vamos a desconectarlo. Vamos a desarmarlo. Vamos a empezar quitando estos dos tornillos de aquí. ¡Uh! Me falta mi taladro. Perfecto. Aquí está. Vamos a desarmarlo quitando el tornillo que tenemos aquí. Y vamos a quitar esta placa de acá también. Lo primero que le podemos hacer es tratar. Podemos tratarle un hard drive. Regularmente los hard drives también vienen siendo el problema de esto de que nos muestran imagen. Entonces no perdemos nada tratándole un hard drive. Vamos a quitar este tornillo de aquí. Ahí está. Vamos a poner el nuevo hard drive. El nuevo disco duro. Ahí está el viejo hard drive. Vamos a poner uno nuevo. ¿Qué sabemos que funciona? Este de aquí es de 250 GB pero sé que funciona. Regularmente nos ha pasado de que en estos PlayStation 4 si no tienen un hard drive o si el hard drive está dañado no va a enseñar imagen. Entonces vamos a tratar un hard drive primeramente para asegurarnos de que este no es. Ya que si le arreglamos el HDMI, le arreglamos el componente de lo que viene siendo el video y el último no es. Entonces esto dañaría nuestro trabajo. Tardaremos mucho tiempo para que al final sea un hard drive. Vamos a poner un tornillo más aquí. Perfecto. Ahí está. Ya lo podemos insertar aquí en esta parte. Ahí está. Conectó. Vamos a conectarlo una vez más. Nuestro HDMI. Aquí lo tenemos. Cuidado. Vamos a conectarlo en la parte de aquí. Lo volteamos hacia allá. Lo conectamos acá en nuestra TV. Conectamos el cable de poder. Y vamos a darle encendido. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos luz azul. Tenemos luz blanca. Y aún no hay imagen. Entonces no es problema del hard drive. Vamos a desconectarlo. Ya sabemos que nuestro hard drive está bueno. Entonces vamos a quitar este de aquí. Ya quitamos el tornillo. Lo que hacemos es ponemos presión aquí. Aquí y levantamos. Sin miedo no vayan a pensar que se va a quebrar. Eso no pasa. Entonces removemos este otro de acá. Lo ponemos por acá. Ponemos nuestros tornillos. Porque he desarmado tantos PlayStation 4 que ya recuerdo dónde va cada tornillo. Entonces eso es bueno. Eso es bueno. Después de eso vamos a remover todos nuestros tornillos que tenemos aquí. Uno. Dos. Tres, cuatro. Perfecto. Ahí está. Nos falta otro de estos. Y después vamos a necesitar este de aquí. Tendremos que hacerlo todo más lento con uno de estos de aquí. Perfecto. Perfecto. Este es el último tornillo. Vamos a ponernos acá. Lo que vamos a hacer es vamos a quitar nuestras conexiones. Nuestras antenas. Y ahí. Espérenme ahí. Déjenme preguntarles qué les pareció el video anterior. El video anterior donde desarmamos el PlayStation 5 para mí es uno de mis mejores videos en el canal. De la mejor calidad de audio. Mejor calidad de video. Entonces, ¿qué les pareció? Déjenme saber en los comentarios. Y pues el día de hoy tendremos otro incluso mucho mejor. PlayStation 4. No muestra imagen. Vamos a ver qué es lo que necesita. Y ver si lo podemos arreglar. Y pues vamos a desconectar. Siguiendo desconectando nuestras conexiones. Las antenas de Wi-Fi, Bluetooth, todas estas de aquí. Removamos las de acá. Vamos a desconectar el lector de discos. Que vienen siendo todas estas conexiones de aquí. El botón de poder y el botón de eyección. Desconectamos nuestro ventilador. Ahí está. Removemos esta gran placa de aquí. Perfecto. Vamos a ponerla por acá para que la puedan ver. Vamos a remover estos dos tornillos de aquí. Ahí está uno. Y aquí está el otro. Perfecto. Ahora sí, lo que vamos a hacer es remover la parte de arriba. Vamos a remover primero nuestra tarjeta madre, obviamente. Esta de aquí. Es muy importante de que aquí tenemos dos conexiones. Esta de acá. Tenemos una conexión esta de aquí. Lo que viene siendo la conexión de la Power Supply. Tenemos que desconectarla antes de sacar toda la tarjeta madre. Entonces, la sacamos. Desconectamos. Esta regularmente se desconecta súper fácil. Pero hoy no quiere salir. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos nuestra tarjeta madre. Aquí la tenemos. Vamos a ponerla aquí. Que es en la que vamos a trabajar el día de hoy. Así es, lo que vamos a hacer es... Me van a seguir a mi microscopio. Y vamos a ver qué problema es. Aquí se nos dobló esta. Vamos a desdoblarla. Ahí está. Así es de que vamos a... Lo primero que vamos a hacer es vamos a checar nuestro HDMI. Vamos a llenarlo de soldadura. Ver que todos los pins estén correctos. Si no, ya sería un problema de este chico de acá. Así es de que... Pues nada. Síganme de este lado. Perfecto. Entonces lo que estoy haciendo es... Únicamente estoy checando los... Las pequeñas patitas. Los pins de lo que viene siendo el HDMI. Estoy viendo que se ve bien. Por el lado de aquí no se ve dañado. Entonces lo que a mí me gusta hacer es cuando yo no lo veo que está dañado. Reemplazo siempre lo que viene siendo el Panasonic. El chip. Entonces lo voy a sacar de uno... De una tarjeta madre donadora. Este es un PlayStation Slim. Lo vamos a remover. Pasarlo para acá. Y ver que esto sí lo va a arreglar. Entonces vamos a primero remover el viejo del Slim. Vamos a agarrar nuestra pistolita de aquí. Vamos a apagarla. Ponerle esto de aquí. Listo. Aquí está. Ya lo removimos. Vamos a guardarlo aquí. Ahora sí. Esta es nuestra tarjeta madre que está trabajando. La del PlayStation 4 Pro. PlayStation 4 Pro. Vamos a... Cuidado que me quemo. Perfecto. Este es el dañado. Este es el que está dañado. Este chip de aquí es el que no funciona. Este lo voy a poner acá de este lado. Voy a poner el que está funcionando. El que sabemos que funciona. Por supuesto. Y vamos a ponerlo aquí. Pronto tendremos una cámara en nuestro microscopio. Lo cual nos ayudará a grabar mucho mejor. Y así puedan ver exactamente lo que estoy haciendo bajo el microscopio. Perfecto. Vamos a checar que todas nuestras patitas estén correctamente soldadas. Vamos a soldarle con este de aquí. Con el cautín. Listo. Solo lo vamos a limpiar. Le vamos a dar una pequeña limpieza. Estoy seguro. Casi, casi seguro. Que con este va a funcionar. Perfecto. Todo se mira bien. Ahora síganme de este lado donde vamos a ponerlo nuevamente. Vamos acá. Tenemos acá nuestra tarjeta madre. Lo que vamos a hacer es vamos a remover la parte de arriba del PlayStation. Esta de aquí. Ahí está. Uno. Y de este otro lado, dos. Perfecto. Recuerden, no tengan miedo. Si se escucha un ruido muy feo, no tengan miedo. No pasará nada. Vamos a remover nuestros cuatro tornillos de la parte de acá. Serían uno. Dos. Tres. Ahí está. Lo que lo que vamos a hacer es remover esta fuente de poder. Ahí está. La ponemos allá de aquel lado. Vamos a poner nuestra tarjeta madre. Así. Con cuidado de ninguna conexión se nos quede y abajo. Lista. Estas de aquí. Perfecto. Perfecto. Vamos a conectar nuestro. Ventilador. Ahí está. Este de aquí. Este de acá. También este. Luego este. Después este. Y este. Ahí está. Vamos a poner nuestra pequeña placa que pone presión al APU. A la APU. Ahí está. Vamos a poner nuestra fuente de poder. Conectamos primeramente esta de aquí. Después le ponemos un poco de presión. Tenemos que asegurarnos que nuestros dos pequeños pins en la parte de abajo están correctamente. Vamos a quitar estos tornillos que siempre son muy muy molestos. Ahí está. Vamos a ponerlos. Ahí está. Para que mantengan la fuente de poder en su lugar. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Vamos a poner. Primeramente pondremos el hard drive que sabemos que está bueno. Porque en caso de que su hard drive también esté malo. No lo sabemos. No sabemos eso. Vamos a conectarlo. HDMI. Después la fuente de poder. Vamos a prender nuestra TV. Perfecto. 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 Ahora sí vamos a darle encendido. ¿Dónde está? Este está acá. Ahí está. Señores, señores. ¡Voilá! Como pueden ver nuestro PlayStation 4 Pro ya está funcionando. Fue un arreglo súper súper fácil, súper rápido. Regularmente estos PlayStation 4 son muy comunes de que este problema les pase. Si no es su HDMI, es su hard drive. Y si no es su hard drive, es lo que viene siendo el encoder IC. Que se le llama, creo que así. Es el video, el chip de video. Entonces, ahora sí vamos a poner su hard drive. Vamos a remover estos tornillos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Fue un arreglo súper fácil, súper, súper rápido. Me impresiona. Me impresiona. La verdad es que yo creí que no iba a ser así de fácil, pero ya vieron que sí fue súper, súper fácil. Entonces, vamos a poner lo que viene siendo. Aquí está. Aquí la tenemos. Ya la encontré. Vamos a poner esta aquí. Perfecto. Su hard drive. ¿Qué? Su hard drive. Sabemos que puedo asimilar que está bueno. Puedo decir que sí, que sí está bueno. Listo. Ponemos los tornillos. Señoras y señores, ¿qué es lo que sigue? Sigue poner esta placa en su lugar. Vamos a cuidar que nuestras antenas queden afuera. Ahí está. Perfecto. Pero, antes de hacer eso, queremos tratar a nuestro cliente bien. Queremos que nuestro cliente hacerle, ya que le estamos removiendo, le estamos arreglando lo que viene siendo la imagen. También tenemos que ponerle más cooling paste, más pasta térmica, para que así este, pues quede como nuevo. Obviamente no nomás le vamos a reemplazar el problema del video, le vamos a reemplazar el problema del video y así lo vamos a mandar. No, siempre le damos una limpieza, solo que se me estaba olvidando. Vamos a remover las conexiones. Vamos a remover. Removemos la fuente de poder. Vamos a remover nuestra tarjeta madre. Desconectamos esto y esto. Perfecto. Como vamos a limpiarlo, esto primeramente vamos a usar una toallita de estas. Aunque la pasta está bastante, bastante fresca todavía. Igual, siempre, siempre es bueno cambiarla. Ahí está. Ahora vamos a remover esto de acá. Y vamos a poner únicamente tres gotitas. Sería uno, dos, tres. Ahí la tenemos. Perfecto. La tapamos. Ahí la tenemos. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerla en su lugar. Ahí está. Primero siempre va a este lado. Lo que vamos a trabajar mucho así. Entonces, vamos a remover todas las conexiones que están por debajo. Listo. Conectamos el ventilador. Conectamos nuestro lector de discos. Nuestro botón de eyección. Nuestro botón de encendido. Perfecto. Perfecto. Ponemos presión en nuestro APU. Listo. Señores, señores. Ahora sí vamos a pasar a poner nuestra placa. Esta de aquí. Que es la que menos me gusta poner. Porque tiene demasiados, demasiados tornillos. Esta la volteamos. Listo. Ahí está. Vamos a pasar a poner primeramente los tornillos que van. Que cubren, que mantienen la placa en su lugar. Y lo que viene siendo la carcasa. Que son estos de aquí. Recuerden de poner cada tornillo en su lugar. Que no se vaya a quedar por debajo. Ahí está. Luego ponemos estos acá de este lado. Listo. Vamos a pasar a poner los demás tornillos. Que son estos pequeñines de aquí. Que son muy, muy, muy enfadosos. La verdad. Vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos. Ya casi, ya casi acabamos. Solamente nos faltan unos cuantos más. Muy pocos, muy pocos, la verdad. Esos tornillos los odio. Porque son muy pequeños y difícil de... Pues miren, ¿ven? Por eso es que los odio. Listo, señoras y señores. Ahora sí vamos a conectar nuestras antenas. Como pueden ver aquí tenemos la W de white. El blanco va lo que viene siendo aquí. Luego después de eso sigue lo que viene siendo la antena color negro. Este de aquí. Esa va a ir en la... Lo que viene siendo la B de, pues, black en inglés. Es negro en español. Ahí está. Y luego otra vez la F de... No sé qué significa la F. Pero ahí está. Perfecto. Ya la tenemos. Lo que vamos a hacer es le vamos a dar vuelta. Vamos a poner nuestra fuente de poder. Sacamos estos tornillos molestos que tenemos aquí de este lado. Conectamos nuestra conexión blanca. Ahí está. Ponemos la fuente de poder. Listo, listo. Ponemos este de aquí de aquí. Este de aquí a acá. Dos de estos aquí. Solamente nos quedan dos. ¿Qué les pareció? Súper, súper, súper fácil, súper rápido. Vamos a darle una limpiada. No queremos que se vea todo feo, sucio, horrible. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora sí vamos a poner la parte de arriba. Que primero viene siendo la parte... Y... Contraverde. Está el botón de power. El botón de botón. El botón de botón. El botón de poder está acá. Entonces, esto de Sony. Perdón. Sony PS4. Tiene que quedar lo que viene siendo la parte de enfrente. Primero la ponemos en la parte de atrás. Ponemos nuestros últimos dos tornillos en la parte de abajo. Ahí está. Uno. Y está el otro. Dos. Vamos a poner nuestro disco duro. Con mucho cuidado ahí. Ahí está. Ponemos su respectivo tornillo. Ponemos la carcasa. Que primero entra por la parte de enfrente. Y nos aseguramos que estos, este de aquí, pase ahí. Ahí está. Así. Ponemos presión. Perfecto. Y nuevamente vamos a darle encendido. Conectamos nuestro cable de corriente. Conectamos nuestro cable de corriente. Aquí tenemos nuestro HDMI. La tela está encendida. Vamos a darle encendido. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a checar que funcione. Que prenda. Vamos a traernos un control. Ahí está. Checando lo que viene siendo el status del disco duro. Así es de que. Ahí lo tenemos. Vamos a conectar nuestro control. Ahí está cargando. Ya que tenemos que después de esto asegurarnos de que funcione correctamente lo que viene siendo el lector de discos. Entonces déjenme decirles que este PlayStation 4 lo compré en eBay. Este me costó aproximadamente 200 dólares. Estos se venden más o menos por 350. Entonces fue una reparación exitosa. Lo compré por partes y reparación. Así es de que lo único que necesitó fue el.